Encontrarnos con este Fiat Punto Multijet fue una sorpresa realmente muy agradable, sobre todo en un mercado donde los diésel venían un poco desatendidos. Te podemos asegurar, sin temor de equivocarnos, que se trata del motor más tecnológico y más moderno que hoy por hoy se ofrece en el mercado argentino, en lo que hace a variantes turbodiesel para ese segmento. Parte final del Fiat Punto Multijet. Entre el equipamiento disponible en este Fiat Punto Multijet es imposible obviar, denombrar y resaltar la presencia del doble techo de cristal. Se trata de dos paneles, el trasero fijo y el delantero móvil, que agregan mucha luz y mucha sensación de amplitud al habitáculo. En ese punto también un detalle que suma y mucho es el pack multifase, que permite coordinar el trabajo del equipo de audio con el teléfono celular para operarlo en modo manos libres. El espacio trasero, como dijimos, es totalmente lógico y sobresale el espacio para las piernas. El quinto ocupante va a tener la posibilidad de contar con apoyacabezas y cinturón inercial de tres puntos. Al momento de conducir nadie podrá quejarse de no encontrar una exacta posición de manejo. La doble de regulación de volante y butacan permite un abanico de interesantes opciones. La gama punto llega de Brasil. En consecuencia y más allá de las distintas posibilidades de combinar equipamientos y opcionales, se compone básicamente del 1.8 HLX de 112 caballos naftero, el 1.4 LX Top, también naftero, que se comercializa a 54.700 pesos, y el nuevo Multijet, motivo de este encuentro con Routier, que en su versión LX Top llega a 61.500 pesos. El rival directo y único de franja y al que se dirige este punto es el Peugeot 207 Compact de cinco puertas, cuyo motor también presenta 90 caballos. En el equipo de seguridad aparece solo como faltantes de importancia un control de tracción y los ganchos Isofix para las plazas traseras. Los frenos son consecuentes con la performance que desarrolla este modelo y agregan un plus de tranquilidad en la marcha. Por otro lado suma dos airbags, ABS, cierre automático de puertas, y cinco apoyacabezas con sus respectivos cinturones inerciales, más el agregado de luces antinieblas delanteras. El secreto para llevar este motor en ciudad radica en mantener el viálvero por encima de las 1.800 RPM, régimen donde el turbo toma energía y mantiene una contundencia notable. Las cinco relaciones manobles acompañan tanto en procesos de aceleración, como en aquellos que privilegian las recuperaciones y son presusos en el uso de la caja. El comando de esta es seguro y confiable y la asistencia al sistema de dirección permite moverlo con absoluta soltura. En este ámbito y con marcha normal es capaz de recorrer 16,5 kilómetros con un litro de gasoil. Como ya aclaramos, el punto diferencial de este modelo radica en el motor y realmente es un punto de importancia. Funciona muy bien y con el combustible que se encuentra a lo largo de todo el país y que está prescripto para la normativa Euro 3. Desde las definiciones técnicas más frías no deja puntos sin marcar. Inyección directa con Monrail, turbocompresor, intercooler para enfriar el aire y lograr un mejor rendimiento termodinámico, y tren multivalvular de distribución al mando de dos árboles de levas a la cabeza. Como punto final o epílogo vamos a indicar para este nuevo test de Routier que el punto llega para marcar el listón de referencia de su segmento en lo que hacen las motorizaciones diésel. Un vehículo para ser muy tenido en cuenta para aquellos que recorren muchos kilómetros al año y no quieren resignar performance. Y una vez más nos queda corto el tiempo con mucho material para el próximo envío de Routier. Nuestra dirección de mail y las imágenes finales con lo que ya tenemos preparado para encontrarnos nuevamente dentro de 7 días. Muchas gracias.